Música Hola, bienvenidos Como están familia y todos mis amigos Este, miren, aquí traigo otra receta De mis recetas Hoy vamos a hacer Fajitas de camarón Aquí los tengo ya bien lavaditos Ya les quité la La avenita que traen aquí Y les dejé la La colita La cascarita Y aquí tengo mis verduras Tengo tres chiles Uno rojo, verde Y el naranja Y este, un pedazo de cebolla Es la mitad Y aquí tengo un chile cerrado porque me gusta Que queden picosas Aquí tengo sal de ajo Aquí tengo pimienta molida Aquí tengo sazonador De parafajita Y aquí tengo mantequilla Y aquí tengo tres dientes de ajo Voy a A picar toda mi verdura Y ahorita regresamos Para empezar Así es como La vamos a cortar Que no sean muy gruesas Muy delgaditas Este chile verde Si lo voy a hacer todo Porque estaba chiquito Pero el rojo Voy a usar nada más la mitad Porque está muy grande Y nada más tengo una Es una libra de camarón Como de esto Pueden ver está muy grande Voy a usar la mitad Nada más Tienen que estar bien lavaditos Nuestros chilitos Este también voy a usar la mitad Nada más Están súper súper de fácil Y quedan muy sabrosas Están súper súper de fácil Estas fajitas Ahora le voy a picar Uno Un serrano Para que pique un poquito Ya esto es el gusto De cada 100 A mi parte nos gusta La comida un poco picosa Ahora voy a picar La cebolla También tiene que quedar Siempre las tiritas ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí Esto lo vamos a guardar Para hacer comida Miren aquí le voy a poner Esta cucharadita De mantequilla Ya si los quieren hacer Con aceite Quedan igual Yo también los he hecho Con aceite Y me quedan Súper de rico También Y por ver Aquí ya se revirtió Ya puse el El ajo Voy a poner Voy a poner la cebolla Ahorita si la tengo En temperatura Media alta Para que La verdura No se nos vaya A coser tanto Voy a quitar Nada más Como zancochada Los chiles Como la dejamos Solo A los minutos A las cebollas Todas Con un lazo Ponemos ya Inalmente De arriba Los chiles Aquí le voy a poner Un poquito De Mimienta 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 Y un poquito La calea Los chiles Y de preferencia Si no tenemos Una cazona Si no Queda Mucho Mimcool Este No Nosotras Tened Mucho Ahorita O late y en este momento lo voy a poner este poquito me lo voy a agitar y ahorita lo voy a tomar los camarones ahora si lo vamos a dejar nada mas por unos minutos porque en donde los camarones también de color voy a tener un poquito mas de cocinador Y ya está. ya están listos, ya están bien preparados ya en este momento me voy a apagar también hay que prepararles que quedan muy cabrosos y muy pacíficos y fáciles espero ver mi video, los espero en la próxima